Santiago, 10 de mayo de 2011. Teniendo en consideración que el Tribunal Pleno ha tomado oído conocimiento del informe evacuado por la Ministra de esta Corte Suprema, señora Margarita Herrero Martínez, con motivo de la visita extraordinaria practicada a la Corte de Operaciones de Arica y al Juzgado de Garantía de esa ciudad, dispuesta por resolución de 15 de marzo último, rulante a fojas 28, a fin de averiguar la situación denunciada por el Consejo de Defensa del Estado en su presentación de fojas 14 y atendía la seriedad de los antecedentes y la gravedad de los hechos de que da cuenta el aludido informe, se acuerda que la Ministra, señora Herrero, formalice la investigación en los términos previstos en las reglas contenidas en el Acta Nº 129-2007, de 1 de agosto de 2007, que establece el procedimiento para investigar la responsabilidad disciplinaria de jueces y funcionarios judiciales, procediendo a la formulación concreta de los cargos que resulten pertinentes y extendiendo las pesquisas respecto de aquellos nuevos hechos de que se ha tomado conocimiento con la ocasión de la visita, concediéndosele expresamente las facultades previstas en los artículos 561 del Código Orgánico de Tribunales y noveno de la aludida acta. Hay prevenciones, hay votos en contra que siguen a continuación, pero les voy a dejar a disposición de ustedes de inmediato copia de esta decisión para los efectos de que ustedes analicen entonces los detalles que correspondan. Señor Ministro, ¿cómo califican estas situaciones que están en puertos los jueces y ustedes en alguna preocupación? A ver, ¿en qué sentido? No, no sé si verificar la verdad, pero me imagino que con esta resolución se refleja una preocupación por parte del Deporte Suprema ante posibles indicios de falta de la prioridad. Bueno, desde el comienzo la preocupación existió cuando tan pronto se tomó conocimiento de estos hechos, hace ya algún tiempo atrás, ustedes recordarán, en que se tomaron las medidas para que se empezaran a clarificar los hechos desde inmediato. Ya con la información que nos aportó la señora Ministra en visita, nos dimos cuenta de que realmente la situación amerita una investigación como la que se está disponiendo y ameritan también la concesión de hacer uso, ella, de las medidas extraordinarias de las cuales se hace referencia en lo que acabo de leer. Gracias.